Buenos días a este grupo maravilloso de adultos que están participando de este proyecto conjunto con la municipalidad. Bienvenido también a nuestro intendente Juanjo Plasenzotti, que hoy con una muy buena idea, porque la verdad que fue idea de él, de venir a visitarnos, de alguna manera de compartir un rato, no solamente con la gente de la colonia de verano, sino también con los concurrentes del set. Es un momento donde estamos terminando un año, un año que fue difícil, un año que tratando de salir de una pandemia, tal vez no en las condiciones que estaríamos deseando, porque uno quisiera que hoy estuviéramos mejor, pero bueno, siempre con muchas ganas y con mucha voluntad y fuerza para poner lo mejor de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros, ya sea en nuestra vida particular, como en la institucional, como en todas nuestras relaciones sociales. Así que bueno, ya estamos casi en los últimos días de un año 2021 y qué mejor que compartir este brindis propuesto por nuestro municipio, no solamente para agradecer el año vivido, sino para expresar nuestros mejores deseos para el año venidero. Yo la verdad que siempre soy la que hablo, hace ya hablábamos con Freddy por atrás que ya hace tantos años, ya 23 años, 24 que tiene el set, que siempre estamos compartiendo con la comunidad cosas. Así que en este momento creo que el más adecuado y el que realmente tiene las palabras es Juanjo, nuestro intendente, que nos ha venido a visitar hoy. Bueno, muchas gracias a Tati por recibirnos, por las palabras, saludarlos a todos, más allá de que estuve recorriendo cada una de las mesas. Como bien decía, la idea surgió para poder pasar a charlar un rato, porque con tantas cosas que estamos haciendo desde el municipio, no tuvimos la oportunidad de venir cuando arrancó la colonia, que era tal vez lo que hubiéramos querido. Pero bueno, utilizando la excusa que se acerca el fin de año, hablamos con Tati la posibilidad de disponer algunos de estos días para poder venir a saludarlos, a charlar un rato. Los veo muy contentos. En las charlas que he tenido es algo que lo estaban necesitando y mucho, sobre todo quienes forman parte de la tercera edad de los adultos mayores que tenemos aquí en nuestra ciudad, que fueron, como siempre lo dijimos, que tenemos tal vez los más golpeados durante gran parte de estos últimos dos años o año y medio o un poco más. Y volver de a poco con estas actividades, con los cuidados del caso, porque tenemos que seguir cuidándonos, porque como bien decía Tati, estamos en una pandemia que pensamos tal vez a esta altura estar un poco mejor de lo que estamos viviendo y no fue así. Uno mira tal vez los canales de televisión y vemos que están tirando continuamente malas noticias o pálidas, no tanto aquí en nuestro país, sino lo que vemos que está sucediendo en otras partes del mundo, que indefectiblemente, querramos o no, en algún momento va a llegar aquí a nuestro país y seguramente podrá llegar a nuestra ciudad. Ojalá que no, que podamos seguir transcurriendo todo este tiempo de la mejor manera, pero bueno, estas actividades suman y mucho para eso, para que se puedan despejar. Aquí hacen distintos tipos de actividades, sin duda también aprovechar el espacio para felicitar y agradecer a quienes forman parte de todo el grupo de trabajo, a los profes, porque sin duda aquellos son los principales actores para que ustedes puedan estar acá y o puedan llevar adelante estas actividades. Agradecer a Tati y en su nombre al CET por brindarnos y prestarnos estas instalaciones que la verdad que son muy buenas y están adaptadas justamente para este tipo de actividades. Finaliza un año, en cuanto a lo que confiere al municipio, podemos catalogarlo como un año muy positivo, hemos llevado adelante muchas obras, muchas acciones, todo y cada uno de los días, tal vez algunas nos han quedado en el tintero, pero tenemos la firme esperanza de poder concretarlas en el año próximo, tenemos muchas ideas, muchos proyectos, seguramente vamos a seguir apostando a este tipo de actividades, no solamente acá, sino cualquier tipo de actividad cultural, recreativa, social que se pueda llevar adelante siempre que las condiciones lo permitan. Y vuelvo a repetir, tenemos que seguir cuidándonos porque esto no ha pasado, no ha terminado y depende de cada uno de nosotros que la podamos pasar de la mejor manera. Y aprovechar ahora este momento para levantar las copas y brindar con todos y cada uno de ustedes por, primero agradecer por este año que termina y después agradecer y pedir para que el próximo año sea mucho mejor que el que estamos transcurriendo, que el que estamos terminando, que nos encuentre a todos, absolutamente a todos, a ustedes y a cada una de sus familias, unidos, con trabajo, sobre todo con salud, eso es importante, si tenemos salud nos va a permitir poder llevar adelante un montón de actividades y diversas cuestiones que si no la tenemos, me viene a la mente una frase de Tito Escobar cuando dijo el día que se inauguró las obras de ampliación del hospital que la salud no se valora como se tendría que valorar y la empezamos a valorar realmente cuando no la tenemos. Cuando nos duele algo ahí nos damos cuenta de lo bien que estamos cuando estamos bien de salud. Así que levanto la copa por ustedes, por cada una de sus familias, por toda la ciudad de San Carlos que ojalá que el próximo año, repito, nos encuentre a todos mucho más unidos, mucho más juntos, con salud y como siempre aunando esfuerzos para poder salir adelante y en definitiva todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que nuestra ciudad, nuestra querida ciudad de San Carlos Centro pueda seguir saliendo adelante. Así que de parte del municipio, feliz año nuevo para todos ustedes.